Atención señoras y señores, aquí les presentamos un vídeo nuevo. Por favor, relájense y disfruten de la paisaje. Llegué a la terminal proveniente de Río Negro, el lío que me trajo fue a buscar un regalación. Oiga, Wachimán, necesito una información. Es que el chino mío se acaba de graduación, el pelado quiere que le lleve un detallación. Y si no lo llevo, me va a armar un berrinche. El Wachimán me dijo que cogiera un tal metro, y que me bajara en la sala el tronin station. Ahí voy, ahí voy, ahí voy pa'l hueco, donde meto el tiquete. ¿Cómo pasó el torriquete? Me bajé en la estación que estaba cerca al hueco y me encontré con unas hembras. Ellas me dijeron que por cinco me mostraban lo que tenían en las piernas. Y que por veinte de mil nos íbamos a fornication. Me fui pa'l almacén de miedo a una venería, y allí me encontré con una vieja en la puerta. Hoy que a crecer estoy, en mi estación. ¿Cómo es un playstation? Deme una demostración. Yo me llevo playstation. Ya tengo mi playstation. Yo. Hey. Yo. Yo. Gracias.